Un saludo a quienes sintonizan a esta hora, NotiVoz, información responsable. Así es, como lo adelantabas, serios daños psicológicos está enfrentando actualmente la población nicaragüense a causa de la COVID-19. Es lo que refieren un grupo de psicólogos para Nicaragua, así se llama este grupo recién fundado, hace unos dos meses, quienes reportan que en el mes de julio tuvieron 63 atenciones psicológicas en todo el mes. Ellos afirman que uno de los principales problemas que se encontraron es que la COVID-19 no solo está provocando brotes familiares por la pandemia en sí, sino que también ahora hay brotes familiares de daños psicológicos como ansiedad, estrés e incertidumbre. Es decir, que son familias enteras las que cada uno de sus miembros están viviendo estas mismas consecuencias generadas por precisamente la crisis sanitaria que se ha venido a combinar con la sociopolítica y económica que ya estaba viviendo el país desde el 2018. Manejar un vehículo, salir a la calle, la incertidumbre que se ha incrementado en estos tiempos de no saber si tu trabajo es estable, la demanda de la alimentación que puede haber tenido un alza en su costo, son elementos de ansiedad la decisión de saberse mandar o no a tus niños a la escuela por el temor del contagio. Son elementos de estrés que te generan ansiedad y que, pues digamos, cada persona lo maneja de diferente manera. Eso quiere decir que todas las viviendas tienen personas que están sometidas a esos diversos niveles de ansiedad, a esos diversos niveles de estrés. Cuando la persona tiene capacidad para manejar el estrés y para manejar su ansiedad, puede llevar su vida comandando, digamos, las decisiones y las acciones que ella toma para enfrentar la vida. Los psicólogos encontraron también que, pese a que ya van cuatro meses viviendo lo que es la COVID-19, existen aún familias que no han logrado superar la pérdida de ese familiar a causa de esta pandemia, sobre todo por el protocolo de higiene y seguridad que exige la Organización Mundial de la Salud. Pues es necesario poder enterrar a esa persona de manera inmediata para evitar que el cuerpo se convierta en un foco de contagio. Pero lo extraño es que incluso le llamaron familias que no perdieron a sus familiares precisamente por la causa, por las causas del COVID-19. Sin embargo, como medida de seguridad, tampoco realizaron lo que fueron los debidos rituales de despedida, por lo que esto está también afectando. De manera que esto les ha costado lograr a las familias superar la pérdida de ese ser amado. Ese duelo se nos hace un poco difícil de manejarse. Puede ser que el duelo se agrave si vos no tenés la posibilidad de llevar el ritual social que normalmente estamos acostumbrados como el duelo. Como es el caso de la vela, como es el caso del entierro, como es el caso de poder expresar el llanto, como es el caso de poder sentir que te despediste durante un periodo de tiempo, aunque sea breve. Y en los casos de pandemia, y en Nicaragua se ha estado produciendo ese fenómeno, cuando te dicen hay que enterrarlo de inmediato y nos vamos ya, no solamente es la pérdida del duelo, sino la sensación de que no pudiste cumplir como Dios manda con la despedida de tu deudo. Y eso puede también llevar un mayor incremento en la dificultad que pueda tener la persona para superar ese duelo. Por supuesto en pantalla están apareciendo ahí los números de este grupo de psicólogos para que usted se pueda atender en este mes de agosto. Ellos van cambiando cada mes los números telefónicos porque son un grupo bastante grande. Entonces cada mes, cada día, les toca a un distinto psicólogo poder atenderles a ustedes vía telefónica. Así que pues ahí les dejamos los números para que puedan contactarse. De esta manera yo voy a retornar a Estudios. Les tenemos más noticias acá en NotiVoz, información responsable.